En el día de hoy, en el Congreso Llega a Ti, estaremos hablando sobre la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Además, nos acompaña Marino Mendoza, ex juez del Tribunal Superior Electoral y ex miembro de la Junta Central Electoral. Hablará de la elección de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral. Quédate con nosotros. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos. Sean todos ustedes una vez más este martes a este su espacio. El Congreso Llega a Ti y nosotros, complacidos y felices de saber que ustedes están ahí, sentaditos en sus casas, frente a sus pantallas, para disfrutar de este espacio a partir de las 9 y 30 de la noche por el Canal 4RD. Hoy tenemos un tema súper interesante, que es la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Y como siempre, cargado de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y continuamos, como habíamos dicho durante toda esta semana, con lo que es una mezcla de experiencia y juventud en el Congreso Nacional de la República. Y por eso, nuestra semblanza en el día de hoy es un joven diputado que llega por primera vez al Congreso, cargado con muchos conocimientos que pondrá en práctica en esa Cámara Legislativa, que es la Cámara de Diputados. Él es Leonardo Aguilera. Leonardo Aguilera Quijano Un joven profesional, emprendedor, inquieto, dinámico, quien se lanzó a buscar una diputación en la circunscripción número uno por la provincia de Santiago, dentro de las filas del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Resultando victorioso con un amplio margen de votos, frente a sus más cercanos contendores. Leito, como es conocido en su entorno familiar y por su círculo de amigos, es hijo del destacado economista y presidente de la firma encuestadora Centro Económico del Cibao, el doctor Leonardo Aguilera Batista y de la señora Alicia Quijano de Aguilera. Es ingeniero civil y a su corta edad ya es todo un empresario de la construcción y con deseos de trabajar por su pueblo y aportar al desarrollo de su provincia y contribuir con el progreso de su país. Leonardo Antonio Aguilera Quijano es el menor de dos hermanos. Viene de una familia santiaguera y creyente de Dios. Sostiene que camina seguro y con pasos firmes a ser en la Cámara de Diputados la novedad y la esperanza, pero nunca será la improvisación ni la decepción. Bueno, un joven que llega claro al Congreso Nacional de la República de qué va a hacer y de que realmente va a estar representando de manera digna a todos aquellos ciudadanos que dieron su voto por él. Entonces, ahora vamos a ver un reportaje, señores, acerca de la Junta Central Electoral, que es la institución encargada, como lo dice el artículo 211 de la Constitución de la República, que esta institución, este organismo se encarga de la celebración y organización y supervisión de las elecciones donde son escogidas las autoridades congresuales, las municipales, el presidente y vicepresidente o vicepresidenta de la República. Para que tengan una idea más acabada acerca de lo que es la Junta Central Electoral, vamos a pasar a ver el siguiente trabajo. Tal y como lo establece la Constitución Dominicana, tras cumplir su periodo de cuatro años, el Congreso Nacional debe abocarse a elegir en el próximo mes de octubre a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Este proceso se inicia en la Cámara de Diputados de la República, donde se conforman las ternas con los aspirantes, que luego son enviadas a la Cámara Alta, donde finalmente son escogidos el presidente del organismo electoral y sus demás miembros. El 16 de octubre del 2016 fue escogido Julio César Castaños Guzmán como presidente y a Roberto Saladín, Carmen Invert Brugal, Rosario Graciano y Henry Mejía Oviedo como miembros. La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal es organizar y dirigir las elecciones, donde son escogidos el presidente y vicepresidente de la República, así como los senadores, diputados y las autoridades municipales, a través de la participación popular establecido por la presente Constitución y las leyes. Desde el 12 de abril de 1923, la República Dominicana cuenta con una institución especializada en materia comicial. La Junta Central Electoral es el organismo que, por mandato constitucional artículo 92, está encargado de organizar y dirigir las elecciones, garantizando el real ejercicio de la ciudadanía en nuestra nación. Otra importante atribución es la de administrar y normar los actos del Estado Civil de todos los dominicanos. Pues ahí vieron todos ustedes cuál es la facultad de la Junta Central Electoral, que no solo se trata de organizar las elecciones, de celebrar las elecciones, sino también es el lugar, cuando en el reportaje hablaba de los actos civiles, es donde usted va a expedir su cédula y también su acta de nacimiento. O sea, todo eso se hace allá en la Junta Central Electoral. Pues sucede que los miembros de ese organismo son escogidos por el Senado de la República por un periodo de cuatro años. Eso no es invento de nadie, eso está establecido en la Constitución y en su propia ley orgánica. Entonces, el Senado de la República ya conformó, el presidente de ese hemiciclo, el ingeniero Eduardo Estrella, ya conformó esa comisión, que estará trabajando con la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, los cuales deben terminar los trabajos para escogerlo ya el próximo mes de octubre. Esa comisión se reunió en el día de hoy. Está presidida por el senador Ricardo de los Santos. Entonces, ellos ofrecieron una información de cómo va el proceso, cuándo se va a iniciar, cuándo será la fecha, la fecha que ellos van a poner para que pueda empezar a recibir ya todas las recepciones, toda esta inscripción. Porque este proceso, debo aclararle, inicia primero en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado de la República, que es el organismo que finalmente, pues, le corresponde escoger al presidente y a todos los miembros de la Junta Central Electoral que permanecerán por cuatro años. Vamos a ver lo que trató esta comisión en el día de hoy. Hemos acordado ya hacer de público conocimiento a partir de mañana, tal y como establece el reglamento, los dos días consecutivos, lo que será la fecha para admisión de solicitudes. Ya esa publicación se tendrá en el día de mañana. Además de eso, nosotros acordamos y aprobamos un formulario que tiene que ser debidamente completado, llenado por los solicitantes y que será depositado, debe ser depositado en recepción. Además de eso, ese formulario será colgado en la página, en un portal exclusivo para esta comisión, para los trabajos de esta comisión, para que se pueda hacer también por la vía digital. Nosotros tratamos de avanzar en todo lo que pudimos en el día de hoy y les reiteramos, el tiempo de admisión que se va a publicar mañana para la recepción será de siete días hábiles. Habrá recepción para las solicitudes desde el viernes 11 al lunes 21 de este mes. Ya la comisión, tenemos programados reunirnos nuevamente el próximo lunes para continuar con los trabajos. Ya nosotros, en la próxima reunión, vamos a trabajar con lo que es el formulario de evaluación. Y ahí nosotros vamos a establecer los criterios que vamos a utilizar en el mismo, en el debido proceso. Fíjate, nosotros nos hemos marcado en los principios que establece, los requisitos que establece específicamente de entrada la Constitución de la República, la Ley 1519 y el Reglamento del Senado. Esas son las limitaciones, son los requisitos que hemos aprobado hasta el momento. Ya para el proceso de evaluación, pues nosotros, la comisión, debemos preparar lo que es un formulario de evaluación y ahí sí podemos establecer los criterios y lo daremos a conocer. Nosotros como comisión nos vamos a circuncribir a lo que establece la Constitución y las leyes para la ecogencia de dichos miembros. Nosotros no vamos a aceptar la injerencia de nadie, de ningún partido político. Nosotros como comisión vamos a hacer un trabajo con responsabilidad, pero sobre todo con el mayor nivel de transparencia posible. Bueno, después de todas esas informaciones con relación ya a todo este proceso de escogencia de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral, los aspirantes de seguro que ya deben ir preparándose para ir desfilando por el Congreso para, verdad, depositar sus carpetas con sus aspiraciones y por qué quieren ser jueces, miembros, mejor dicho, de la Junta Central Electoral. Señores, miren, en días pasados el presidente de la República, Luis Abinader, realizó un recorrido para sostener encuentros con diferentes líderes políticos del país. Entre estos encuentros pues sostuvo uno con el expresidente de la República, Leónel Fernández. Se dice que ellos hicieron una parte, pues el expresidente ha dicho, Leónel Fernández, que en esta parte el presidente Abinader y él trataron sobre la escogencia de los nuevos miembros que conformarán la Junta Central Electoral. El partido de la Liberación Dominicana se ha adelantado un poco porque se ha dicho que una parte de la fuerza del pueblo apoya al actual presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, para que presida la Junta Central Electoral. Pero inmediatamente el comité político del partido de la Liberación Dominicana ha reaccionado rechazando la posible designación de Román Jaques como presidente de la Junta Central Electoral. ¿Por qué ellos lo rechazan? Ellos dicen que él manejó muy mal este proceso y se quejan de que según ellos él en sus actuaciones le haya quitado dos de sus diputados. Vamos a ver entonces qué piensan diputados precisamente del partido de la Liberación Dominicana en torno a la posible escogencia de Román Jaques como presidente de la Junta Central Electoral. Román Jaques ha sido no solamente un juez que debe hablar por sentencia sino que se ha convertido un activista del PRM y lo ha demostrado cuando llegó el momento de que un diputado nacional por ejemplo que le corresponde al partido cívico renovador Román Jaques quiso justificar que eso era un adefesio que le correspondía al PRM. adherimos a ese planteamiento porque la Junta Central Electoral debe ser integrada por ciudadanos y ciudadanas que el sistema o los partidos políticos no importa que sean mayoritarios o minoritarios tengan la confianza en esos jueces y ya el partido de la Liberación Dominicana como segunda fuerza política de la nación ha manifestado una objeción en base a hechos comprobables sobre el magistrado Román por lo tanto nosotros apoyamos incondicionalmente esa posición de nuestro comité político bueno están negados los legisladores del partido de la Liberación Dominicana que sea que Román Jaques sea pues posiblemente elegido como presidente de la Junta Central Electoral miren con este tema ustedes saben que esto es un tema de muy amplio alcance y que verdaderamente importa a todos los sectores de la vida nacional sobre todo sobre todo aquellos que tienen incidencia en la vida política uno de esos sectores es una organización no partidista como lo es Participación Ciudadana siempre ha estado al frente de este tipo de procesos y siempre ha dicho y ha reiterado cuál es el perfil o cuáles son los perfiles a los que ellos apuestan para la elección de esos miembros entonces nosotros acudimos hasta Participación Ciudadana para conocer su posición El perfil que la organización concibe para los nuevos miembros de la Junta Central Electoral tanto los titulares como los suplentes nosotros necesitamos personas que sean apartidistas que si han militado en algún partido político tengan al menos cinco años desvinculados de la actividad político partidista también requerimos el perfil requiere que sean personas independientes pero independientes no solo de los partidos políticos o de los políticos de manera general sino también de otros grupos económicos o poderes fácticos de manera que las personas que integren el nuevo pleno de la Junta Central Electoral tienen que gozar de independencia absoluta de independencia absoluta no solamente político partidaria sino también de otros poderes fácticos que hay en el país además nosotros Participación Ciudadana requiere en su perfil de que los miembros del pleno sean plurales que no sean nada más abogados sino que entren otros profesionales a formar parte de la Junta como serían los que tienen la carga gerencial y como serían personas especializadas en procesos como los ingenieros industriales por ejemplo que son especializados en procesos y una y la última y la más importante es que se aplique el artículo 39 punto 5 de la Constitución de la República en tanto que los miembros que integren y suplentes que integren la Junta Central Electoral se aplique el equilibrio de género del que habla la Constitución de la República entre otras cosas nosotros vamos a mandar una nota de prensa que explique de manera general el perfil y también ya el documento elaborado se lo vamos a hacer llegar a la Comisión del Senado de la República que va a escoger que va a precalificar a los integrantes de la Junta Central Electoral nuestra organización es una organización de la sociedad civil que trabaja en favor del sistema democrático del país y que trabaja por el empoderamiento de los derechos de la gente y por eso nosotros nos decidimos nos abocamos a elaborar un perfil con la intención de que los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral puedan trabajar con las funciones de la Junta verdad que la gente la conoce la Junta principalmente por dirigir el proceso electoral y es rectora de los partidos políticos pero también la Junta es el órgano que trabaja con los actos del Estado civil de la persona vale decir con las declaraciones con los matrimonios con los divorcios y con las declaraciones ya de defunción con los certificados de defunción cuando la gente muere entonces todos los actos del Estado civil desde que los ciudadanos nacen hasta que mueren la Junta es el órgano que los va documentando y además la Junta tiene además de ese de ese rol de oficial del Estado civil es la identidad de las personas es la Junta Central Electoral la que otorga la identidad a los dominicanos y dominicanas y a los extranjeros que viven en la República Dominicana Ya ustedes escucharon las recomendaciones de participación ciudadana y yo quiero que los congresistas sobre todo la comisión que tiene en sus hombros la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral tengan bien claro que toda la sociedad en su conjunto nosotros los periodistas pues estaremos muy atentos de ese proceso porque de verdad que necesitamos personas respetables para que vayan ahí a ese tan importante organismo de la sociedad dominicana del país porque se trata de supervisar realizar y organizar elecciones que es la oportunidad que tienen los ciudadanos dominicanos de ir de manera espontánea a escoger las autoridades pues que estarán guiando los destinos del país durante cuatro años llámense congresuales municipales y también el presidente y la vicepresidenta o vicepresidente de la República así es que estaremos atentos miren para hablar de este tema que es nuestro plato fuerte de esta noche vamos a tener la participación de una persona que tiene toda la autoridad para hablar de este tema porque además de que fue juez del Tribunal Superior Electoral también fue miembro de la Junta Central Electoral fue diputado y recientemente embajador en la ciudad de Panamá o sea que tiene conocimiento de más para tratarnos este tema vamos a tener la participación de manera inmediata del doctor Marino Mendoza en el Congreso Llega a Ti que creo que viene a llenar un cometido y conociendo la calidad profesional tuya no tengo duda de que será un programa de orientación correcta y de aporte a lo que es el conocimiento que debe tener la sociedad dominicana sobre la gestión de ese estamento del Estado en honor a la verdad cuando uno analiza los temas que tienen que ver con el sistema electoral nuestro tenemos que llegar a la conclusión de que hemos tenido una legislación que resulta inadecuada porque cuando tú analizas lo que ha significado todo el tiempo que hemos tenido con legislaciones digamos que ventustas porque cuando una ley se maneja por tanto tiempo y la sociedad sigue en su dinámica como la ley 58 84 del 62 y eso siguió pero eso siguió por mucho tiempo siguió por 35 años vigentes hasta 1997 y ahí es que se introduce la modificación o la reforma a la legislación con la ley 275 guión 97 como tú comprenderás y los amigos televidentes duramos 35 años 35 años para nosotros introducir modificación a esa ley y y después nos hemos nos hemos encontrado con que de ahí en adelante en el 2000 si más no recuerdo en el 2002 se introdujo una ligera modificación a la ley y de ahí pasamos a a la digamos que la la modificación de la legislación en el 2000 con la ley que dividió que dividió las cámaras o que dividió la junta en cámaras bueno y hemos estado dando salto de conformidad con las coyunturas históricas electorales ahí se entonces se introduce modificación y ahora tenemos las últimas reformas a la a las leyes electorales que no llenaron el vacío de manera correcta y adecuada tenemos una legislación reciente la ley de partido político la ley de régimen electoral que no resolvieron el problema que se quería y fíjate tú que esas legislaciones tuvieron tanta imposibilidad y tanta falencia que el tribunal constitucional debió declarar contrario a la constitución muchos preceptos de esas legislaciones que son legislaciones nuevas recientes entonces yo creo en honor a lo que es nuestra realidad que de cara a lo que es el momento político y el futuro inmediato de nuestro país hay que adentrarse hay que abocarse a una reforma real profunda que conlleve inclusive si se quiere pero con vergüenza y con responsabilidad y la clase política tiene que asumir eso con responsabilidad hasta una reforma constitucional porque si no vamos a tener la misma falencia que hoy tenemos con las legislaciones recientes entonces así no podemos nosotros crear una estructura digamos una estructura electoral que le garantice el sufragio que garantice el manejo institucional del país y que transparentice un poco más lo que es el ejercicio del voto y la el ejercicio del sistema demanda mucho más transparencia mucho más garantía garantía en la en la en todo lo que significa el derecho a elegir garantía del sufragio y yo pienso que es un buen momento para que los partidos y los dirigentes políticos entiendan y lleguen a un entendimiento para crear esa esa reforma bueno con la participación del doctor marino mendoza concluimos nuestro espacio por el día de hoy pero nosotros como siempre reiterándole la invitación para que mañana sintonice nuevamente con todos nosotros pero por ahora siga en sintonía con la programación del canal 4 rd hasta entonces